Hola, muy buenas a todos, soy Neroidiu y estamos... Hermano, ¿qué hora es? Las ocho y media, creo. Sí, debe ser. Tenemos pase de prensa, con lo cual podemos entrar antes de tiempo en la Madrid Gaming Experience. Este es el pabellón... ¿Este es el pabellón 14? Sí. Trabajé en IFEM aquí, con lo que... Trabajé en IFEM un mes. Pero este es el pabellón 14, este es pabellón 12, y al fondo está el 14, que tiene Mangaorama, SL... Y esports. Y esports. Robótica, área de combate, todo lo que es juego a juego, pues... Lo esperaba más grande. A ver, que viniendo de... De la... Madrid de Facebook era enorme. Sí, era enorme. Y la pérdida de pista ha notado mucho, mucho, mucho. Hombre, hace dos días, hace dos semanas, como quien dice, pues... Se estaba pasando a Games World, que es... Tres semanas. Hace tres semanas estaba pasando a Games World, y ahora pues... Bueno, pero me siento que no está del todo mal. Hombre, está apañado. Además hay un puesto de comida... La gente va a ir a ramplar. Bueno, los videojuegos están en el 12, en el 14 está... La... Zona de tiendas y frikis. La zona más generalista. Mira, tenemos el retroboard. Quiero ir al retroboard. ¿Podemos ir al retroboard? No, dale, no tengo que super necesitar, pero vamos, que aquí está en lo que es la zona de comprar... ¡JESPIN! ¡Deja, deja Chespin! ¡Deja Chespin, hermano! Ya, ya sin Thunderlighten. Ya sin Thunderlighten no está aún, no hay peluches, ya sin Thunderlighten. Hay peluches, van a sacar peluches ya sin Thunderlighten. Sí, van a sacar peluches ya sin Thunderlighten, pero todavía no los hay. Aquí estamos a la izquierda, en Omega Center, la tienda friki por excelente, por excelencia. Y por aquí está retroboard, que debe tener sus ya cositas. Eh, no sé, tiene algo que estar retro. Fíjate, ya hay, veo arcaídas. ¡Oh, es recreativas! ¡Es la que más gusta! Pues, hay recreativas, todavía no están encendidas, pero no es. ¡Caracción! Este es bueno, pero a Galaga es mejor. Todavía no se puede hacer casi nada, porque no se ha abierto al público, con lo cual es normal. ¡Hostia, la zona es la polla! ¡La zona retro es la puta polla! ¡Oh, oh, 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 oh! Perdón, las pequeñitas... ¡Empoca bien, enfoca bien! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me las adivinconisisten! ¡Efe! ¡Oh, aquí hay cosas muy bon... ¡Oh, yo tengo una de estas en casa de mi madre! No es el mismo modelo, pero existe. Es donde les gustaban los... Es la malos. Bueno, malos. ¿Me dan tan malos? No dan ni cojeo. Eso ha costado... Cuesta 1500 pavos con la inflación. Con la inflación, eso son 1500 euros. ¡La virtual boy! ¡Oh, la legendaria virtual boy! ¡Clásicote! Bueno, no llevas la máscara de... ¡No, hoy no! Y... ¡Más consolas! ¡Oh, una oya! ¡Existe de verdad! ¡Sí, y la Wii Mini! ¿Se vendía de verdad? Sí, esta es como para venir solo. Ordenadores infantiles... Ordenadores retro... ¡Las otras cosas de Sega! ¡De la Sinclair! ¡De el Spectrum! ¡Hostia, mira qué guapada! ¡Los Super Scopes! ¡Déjalo, que la Super Scopes es más común de lo que parece! ¡Te estoy marcando demasiado! ¡Sí, me estás marcando demasiado! Bueno, luego de los juegos. ¡Oh, este me suena, no sé por qué! ¡Spaces and Fight! No sé de qué te iba a sonar. ¡Me la habré visto en algún reportaje! ¡Oh! ¡La Bec... ¡La Bec... ¡La Bec... ¡La Bec... ¡La Bec... ¡La Bec-trex! ¡La Bec... ¡Qué final! ¡Hostia, qué colección de Game & Watch! ¡Y aquí, míralas! ¡Mira! ¡El precursor de la Switch! ¡El precursor de la Switch! Y bueno, aquí está la zona Indie... ¡Gamelab! ¡Hey! ¡Ahí está la... 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 Esta de... Que al desarrollar juegos españoles... Al llamar a que la gente haga juegos... ¿Cuál está bien? ¿Puede ser interesante? Aquí está la zona de League of Legends... O eSports en general... Que va al CP de proyecto... ¿Qué te parece? Es la... La ESL... La ESL... No tengo ni idea de eSports, pero sé lo que es la ESL... La zona está de puta malde... La zona está bonita... Y te digo yo a un tío que... Que las eSports como... No sé... No... Pero queda bonita... Si ves algo interesante... Si... Si ves torneos de Smash... Bueno... Pero no hay torneos de Smash... Zona de... El Combat... Bueno, pues... Estas son todas las cosillas... Tengo que encontrar donde está la zona de prensa... Pero... Vale... Pues... Supongo que es esto decir... Vale... Te hay que decir que esto lo hemos visto... En una visita rápida... Sin... Parabas a mirar mucho... Yo creo que por ahora es grande, grande... Grande, grande... Hombre... Es grande, sí, casi juntas los pabellones... Pero... Bueno... Creo que es un muy buen comis... Ahí tenemos la zona de Assassin's Creed... De la película... Para hacer cosas... Hacer como que haces un salto de fe... Más o menos... O algo así... Y... Oye... Que la verdad es que... ¿Apañado está? No es tan grande como... Como... Madrigues Week, ¿verdad? No... No... Pero está bien... Sí... Se ha apañado... Se ha apañado... Pero debido al respeto... Esto es una feria hecha de precio corriendo... Pero parece competente... Es competente... Es competente... Así que... Poca cosa más que decir... Mira, ahí está el Combat... Se ve la cámara... ¿El Combat? Sí... Vale... Y... Eso... Pues... Esta debe ser la zona de conferencias de Gamelab... Siempre suele ser así... Sí... Es muy... Como si quisiese... Como si le hiciese miedo... No sé... Siempre ha sido muy así... Es extraño... Supongo que... Poca cosa más que contarnos... ¿No crees? Tú dirás... Es el que tiene la cámara... No sé... ¡Apañado bien!